Bueno, veamos ¿Posicionará? Ni idea, nunca he hecho esto antes ¿Sub-0? ¿Puede oírme? Debería ¿Sub-0? Sí, Smoke ¿Cómo estás? Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 14 del Mortal Kombat 9 Esta vez somos CyberSub-0 A ver cómo nos va, vamos ¿Qué pasa? Recuerdo Lo que he hecho por Shao Kahn No debe fusionar los reinos Hayoka, ¿cómo puede ayudar a Sub-0? Lo ignoro Mis intentos por cambiar el futuro han acabado mal Sub-0 nunca debería haberse transformado Contar con él podría perturbar aún más el flujo temporal Podríamos enviarle al mundo exterior de incógnito No saben que he desaltado Podría engañarles La Tierra está acabada No hay duda Muy bien Os haré llamar Llegas tarde ¿Y el intruso? Eliminado En la tierra El plan era interrogarle Era muy fuerte No tuve opción Sígueme Tenemos una nueva misión ¿Qué hacemos aquí? He analizado tu red neuronal Los neuromoduladores han sido recalibrados Imposible Han borrado la experiencia de tu sistema Abre tu panel de acceso Tu programación está corrompida Mi alma lo estaba Ahora se ha purificado Round 1 Fight ¿Qué hacemos aquí? Sexto wins Round 2 Fight ¿Qué hacemos aquí? Sub-Zero wins Round 3 Fight I F Fight Subzero Waves Las mejoras artificiales no pueden reemplazar el alma humana Gracias Sector Venga a correr ¡Por fin! ¡Vamos! Hay que llevarlos al cementerio de Saint Dominique ¡Todos en pie! ¿A qué fin? Ni idea, mientras me paguen ¡He dicho en pie! ¡Arriba! ¡Levanta! ¡Hey! ¿Qué vas? ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Tantos dientes y garras y aún así? Detrás de mí. Detente, diablo del mundo exterior. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Huye! ¡Salva tu alma! Fin del capítulo 14, gracias por mirar, si te gustan los vídeos suscríbete, ayúdame con un me gusta o déjame algún comentario, hasta la próxima, adiós.